Y más noticias de la Bogotá región, en Madrid, Cundinamarca, 11 instituciones educativas recibieron aulas interactivas con el fin de facilitar el acceso a espacios digitales y mejorar la calidad de los procesos de formación. Cerca de 917 millones de pesos fueron invertidos en la dotación de los salones que ahora cuentan con kits de robótica, cámaras de seguimiento automático, televisores interactivos, entre otros elementos tecnológicos. Iniciamos en el Colegio San Patricio de la vereda Puente de Piedra, posteriormente llegamos al casco urbano, donde entregamos en el Colegio Tibaitatá dos aulas interactivas, pasamos al Colegio Cerresuela con tres aulas interactivas y terminamos aquí en el Colegio Tecnológico de Madrid con tres aulas interactivas. Tan pronto finalicemos los trabajos de infraestructura que estamos llevando a cabo en el Colegio María Teresa Ortiz, pondremos en funcionamiento allí las otras dos aulas interactivas para los estudiantes de esta institución.